Recordemos el movimiento de ciclotrón, donde la fuerza magnética nos daba la aceleración centrípeta. Obteníamos estas fórmulas y lo utilizaremos para el betatrón. Vamos a tener electrones que tienen movimiento de ciclotrón y que se puede aumentar la velocidad de estos electrones aumentando el campo magnético. Al mismo tiempo obtendremos un campo eléctrico que va a dar una aceleración tangencial. Esto es el principio del betatrón. Uno quisiera que durante este proceso se mantenga constante la órbita, el radio de la órbita. Y vamos a ver que esto se pueda alcanzar diseñando un imán tal que el campo promedio sobre el área de la órbita sea el doble que el campo en la circunferencia. Sabemos que los electrones empiezan en reposo en campo cero y que el aparato es simétrico con respecto al centro de la órbita. Inclusive asumimos que la velocidad del electrón es suficientemente baja como para estar en mecánica no relativista. Así que asumimos todo eso. Así que lo primero que vamos a hacer es traer la fórmula que teníamos del ciclotrón. Q, carga, velocidad, campo magnético, masa, velocidad y radio. Y despejamos B. Esto es M, hay un B que se cancela. R, Q. El B cambia con el tiempo, así que derivamos DB de T igual a M DB de T. Este cambio de campo magnético va a inducir un campo eléctrico circunferencial. Es decir, en la dirección en la que vamos a tener la partícula. Y va a actuar como la fuerza que va a acelerar justamente la partícula. Eso lo vamos a escribir de la siguiente forma. Eso lo escribimos de la siguiente forma. Fuerza igual a masa por aceleración, o DB de T. Y esto igual a fuerza eléctrica, Q por E. Vamos a mantener escalar. Y ahora podemos usar de acá que DB de T por M, que es lo que tenemos acá, es igual a DB de T por esto. De ahí entonces tenemos que esto que está acá es DB de T por RQ, Q por E, y cancelamos Q con Q. Lo que vamos a hacer ahora es integrar sobre la órbita. Tendremos integral de E de L igual a R integral B de L. Ya estamos a escalar, así que vamos a sacar este punto escalar. De este lado entonces vamos a tener 2Pi R cuadrado, y acá esto es B punto, B punto igual a DB de T. Tenemos con este R, R cuadrado, 2Pi R, que va a ser, si suponemos acá puse S, pero en realidad esto es el radio R. Por otro lado, por ley de Faraday, en su forma integral, tenemos que E de L es igual a menos de Phi de T. La integral E de L, que la tenemos así escalar, tenemos el E y el L en la misma dirección. Ya lo tenemos. Esto es Pi R cuadrado B punto. ¿Y qué sucede con esta parte? Esto es menos integral B punto de A. Digámoslo esto vectorial por ahora. Esta igualdad entre esto y esto, lo reescribimos de esta forma. Ponemos el 2Pi R que teníamos de este lado. Hacia el otro lado en el denominador, queda un R y DB de T, que es este lado, y luego de Phi de T con el 2Pi R. Y también el menos lo ponemos del lado del Phi, donde ya estaba. De acá podríamos cancelar los de T e integrar de B y de Phi. Y eso nos va a quedar menos el 1 medio, lo ponemos de esta forma, 1 sobre Pi R cuadrado, o sea, tenemos el R de este lado. Acá simplemente va a quedar Phi. Y esto va a ser el B, pero como lo estamos integrando, ponemos una constante. Para saber esa constante, sabemos que en T igual a 0, dijimos que no teníamos campo. Así que eso hace que los dos términos se hagan 0 y C termina siendo igual a 0. Así que obtenemos un B, vamos a poner de R, igual a 1 medio, Pi R cuadrado, Phi, en magnitud, ya nos olvidamos del menos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este es el campo magnético en la circunferencia. Eso es BR, le pusimos. Y acá tenemos el flujo, es decir, la integral B de A, sobre Pi R cuadrado. Eso es el campo promedio. Y si pasamos el 2 para el otro lado, tenemos 2 veces igual el B promedio. Esto es lo que habíamos dicho. Que si teníamos un imán tal que el campo promedio en el área, porque tenemos el flujo, es igual a 2 veces el campo en la circunferencia. Entonces, ¿qué íbamos a tener? Un electrón con una órbita constante, mantenida por el campo eléctrico, generado por el campo magnético. Y uno puede darle velocidad o frenarlo, siempre cambiando el campo magnético. ¿Qué es lo que tenemos?